Mi nombre es Jorge Albuja, soy de Guayaquil, Ecuador, soy docente de octavo y primero bachillerato y también coordino un proyecto de educación extracultural. Tenemos una gran población en movilidad que ha llegado al Ecuador por diversos motivos, no solamente población venezolana, en su momento colombiana, sino también peruana o de otros continentes. Entonces llegan a un país, nuestro país es un país ejemplo de acogida, la región, sin embargo acoger no solamente implica hacer que el estudiante logre acceder al sistema educativo, sino que se lo acompañe en este proceso. Siento que está, que es una herramienta que se puede aplicar, pero que no todo el mundo ha logrado involucrarse. Que llegue a la escuela, al docente, al DS, a que se entienda por qué es importante fomentar la movilización de estudiantes de un país a otro, sin que esto incurra en un impedimento para que pueda continuar el estudiante estudiando dentro de un sistema que, aunque es diferente, se adapta a su situación, a su realidad. En la escuela, estoy mejor.